El alcalde del Cantón de Corredores, Carlos Viales, confirmó que ya quedó en firme el contrato para continuar con las obras de asfaltado en las rutas de este cantón en la región sur de nuestro país. El jerarca municipal también fue claro que ya cuentan con el respaldo, la fiscalización y la transparencia de la Contraloría General de la República en cuanto a estos importantes trabajos que beneficiarán a todos los vecinos de esta zona y también a los visitantes. En cuanto a la inversión, esta ronda los 298 millones de colones en todo lo que tiene que ver con la estrategia de mejoramiento vial. Además de los asfaltados, se realizará una intervención por parte de la municipalidad en rutas de lastre con la maquinaria que tiene el Ayuntamiento de Corredores.